Amanecer en el Valle del General. Una vista al amanecer del Valle del General desde el Cerro de la Muerte en la zona de las Torres. Esta fotografía tomada por Josafat Vargas Gamboa fue la que obtuvo el primer lugar del concurso de fotografía sobre los senderos y paisajes que tiene Pérez Celedón, que fue organizado por la Oficina de Gestión Turística del Cantón. En segundo lugar está esta que tomó Daniel Gamboa Rodríguez a la que tituló Sendero al Paraíso. Esta fotografía fue realizada en el sector de Nauyaca, en el sendero principal que conduce a la catarata. Mientras que el tercer lugar lo logró Luis José Zamora con esta imagen que denominó La Chiripa. En su descripción indicó que la gran atracción de este lugar es el cañón del río que atraviesa la propiedad con más de cuatro cataratas, las llamativas rocas con lana roja que adornan este encanto del lugar y, por supuesto, los propietarios del proyecto con su gran amabilidad. Hacen de este lugar uno de los mejores de todo Costa Rica. También se tomó la decisión de brindar una mención de honor a esta fotografía de José Andrés Rojas, titulada Sendero entre los kilómetros del Chiripó. Fue tomada en el trayecto hacia el cerro Chiripó en horas de la tarde. La neblina que había en el camino generaba un aire de misterio y que estuvo junto a nosotros durante casi todo el trayecto hacia la cúspide. Así lo describió. Según informaron, en la Oficina de Gestión Turística se recibieron más de 80 fotografías. Este concurso tuvo el apoyo del Comité Intersectorial de Turismo, la Municipalidad de Pérez Celedón y la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura del Cantón.